Allí te vi, tan bella cruzando la avenida Al fin creí que bajo esa luna te amaría Y sentí tan profundo el fuego que iluminaría este amor Yo viví un sueño que hoy es la dulce realidad Por volar, por soñar a tu lado toda esta vida Por amar, por brillar de tu piel ese perfume a dorar Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Un amor eterno que ese cielo quiere alcanzar Hoy descubrí en tu mirada mil primaveras Quiero vivir contigo una pasión verdadera Y sentir tan profundo el fuego que iluminaría este amor Y vivir un sueño que será dulce realidad Y el camino a la perdido Hoy por ti mi sol vuelve a brillar Por volar, por soñar a tu lado toda esta vida Por amar, por brillar, por brillar tu piel ese perfume a dorar Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Un amor eterno que este cielo quiere alcanzar Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Y viajar, cuerpo a cuerpo unidos en una ilusión sin final Gracias.